Hola curiosas y curiosos, soy JJ Priego, bienvenidos a Ciencias de la Ciencia, ese pequeño lugar, donde veremos que lo conocido es finito, y lo desconocido infinito. Hace pocos días, dos pequeños satélites, que giraban a través de las órbitas bajas de la Tierra, tenían el potencial de una conjunción. ¿Qué significaba esa frase? Estas son las palabras que el comandante Cody Childs, portavoz del Joint Force Space Component en Comand, usa para indicar que existe, la posibilidad de una colisión entre satélites. Por lo tanto, los dos satélites, uno de una compañía llamada Capella Space, y el otro de otra compañía llamada Spire Global, podrían chocar entre sí. Pero… ¿Cómo acabó la historia? ¿Chocaron? ¿Tanto peligro hay de colisiones entre satélites? ¿Queréis saber más? Pues vamos a curiosear. INTRO Pues sí curiosos, dos satélites, estaban a punto de chocar, en nuestra órbita terrestre. Y curiosamente, le corresponde, al 18º Escuadrón de Control Espacial de la Fuerza Aérea, emitir alertas sobre posibles colisiones. Y lo hace, cuando considera, que estos eventos, son suficientemente probables. Como era este caso. Y es que, en este suceso, la posibilidad de un golpe directo, era, dependiendo de a quién le preguntaras, de muy pequeño, o al contrario, de muy probable. El Escuadrón, basado en sus datos, y un modelo un tanto genérico, estimó la probabilidad, en un 0,2 y un 10%. Esta, era la probabilidad de colisión, durante un periodo de 72 horas. Pero bueno, en realidad, es un poco juego de adivinanzas. Pero claro, si los satélites se chocasen, los fragmentos de estos satélites, se marcharían perdidos al espacio. Y también, se perderían años de trabajo, y sobre todo, bastantes dólares. Y por lo tanto, se convertirían en más chatarra, que alimenta, el ya significativo remolino, de desechos espaciales, que ponen en peligro, a otros instrumentos orbitadores. Pero, la empresa Spire, uno de los dueños de uno de estos satélites, no estaba muy preocupado, por esta advertencia. Spire, es una compañía de datos y análisis, que recopila datos del espacio, para resolver problemas, aquí en la Tierra. Una empresa, que tiene alrededor de 60 satélites, para rastrear barcos, o analizar la climatología. Por lo tanto, tienen una de las constelaciones de satélites, más grandes del mundo. El objetivo de Spire, es identificar, rastrear y predecir, el movimiento de los recursos mundiales, y los sistemas meteorológicos, para que las empresas y los gobiernos, puedan tomar decisiones inteligentes. Pero claro, perder uno de sus satélites, tampoco era un drama. Además, se trata de una empresa muy veterana. En cambio, la otra empresa, la del otro satélite en riesgo de una colisión, se trata de una empresa, muy joven, con pocos años de experiencia. Y por tanto, los nervios en su sede, eran mayores. Capela Space, es un nuevo tipo de empresa, con un propósito audaz. Creen, que las tecnologías basadas en el espacio, que están construyendo, mejorarán el comercio, la conservación y el bienestar, de todas las personas, a lo largo del siglo XXI y más allá. Y la clave, según ellos, para crear un mundo mejor, radica en la observación oportuna, de nuestro planeta, mediante sus satélites. Suena guay, ¿no? Pero pensad, que el escuadrón, rastrea más de 24.000 objetos espaciales. Sí, sí, lo habéis escuchado bien, 24.000. Y claro, se envían tantos mensajes de auxilio, que a veces terminan llegando directamente al correo basura. Para haceros una idea, solo en el año 2016, la unidad, envió casi 4 millones de estos mensajes, de datos de conjunción. Sí, sí, 4 millones de estos mensajitos, de que estamos a punto de chocar. Además, cada uno de ellos, con diferentes grados de gravedad. Desde, solo prestar un poquito de atención, a otros, como este, que llega con el mensaje, considerar esquivar. Pero aquí, hay un problema. Y es que, algunos satélites pequeños, incluido este de Spire, no pueden esquivar a otros objetos, porque son satélites, que no tienen un sistema de propulsión, por lo que no pueden empujarse lejos del peligro. Por lo tanto, en encuentros potenciales como este, a veces, es la otra parte, el otro satélite, el que tiene que moverse y desviarse de su trayectoria. Pero os preguntaréis, ¿pero qué pasa si ninguno puede moverse? Pues si ninguno de los satélites puede desviarse del rumbo, la situación se complica y mucho. Como os he dicho, el satélite de Capella Spice, es propiedad de una empresa joven, una empresa que se creó hace, solo tres años. Y es que, no hace mucho, que lanzaron el satélite, que estaba en peligro. Un satélite, llamado Denali. Esta empresa, fundada en 2016, tiene una historia de origen, que se remonta, curiosamente, a un accidente. Y es que, el fundador, Payam Manazadeh, un ex ingeniero, del laboratorio de propulsión a chorro de la NASA, quedó estupefacto, con un accidente. Y es que, en 2014, salió la noticia, de la desaparición, del vuelo 370, de Malasia. El avión, que desapareció, trágicamente, en su camino hacia China. Benazadeh, se preguntó, ¿por qué no podemos encontrar, este enorme avión, en este planeta, que llamamos nuestro hogar? Quizás, es que, no estamos controlando nuestro planeta, lo suficiente. Su razonamiento, fue, que los satélites, que ven la luz visible, no pueden mirar, a través de las nubes, o la oscuridad de la noche. Por lo tanto, gran parte del mundo, y gran parte del tiempo, de estos satélites, están ciegos. Y por eso, creó, Capella Space. Para desarrollar, unos satélites, en que, en lugar de recolectar pasivamente la luz, envíen ondas de radio, hacia el suelo. Estas ondas de radio, se recuperan, alteradas por lo que encuentren. Y el satélite, los recoge, formando así, una especie de sistema de radar, espacial. Chulo el invento, ¿no? Según Benazadeh, están enviando energía, y señales, desde su propio satélite, en lugar de esperar, a que la luz, les llegue. Así que, es como si estuvieran llevando, su propia linterna. Interesante. Y es que, con un sistema de este tipo, pueden ver barcos, controlar las cosechas, identificar inundaciones, e incluso, hacer algo de vigilancia gubernamental. Y claro, también, podrían ayudar a encontrar, un avión perdido. En cualquier caso, Denali, el satélite que estaba en peligro, fue solo un satélite de demostración. Este satélite, no forma parte, de la flota, de docenas de satélites, totalmente funcionales, que se lanzarán, en los próximos años. El Denali, fue el primero, y por lo tanto, su preciado banco de pruebas. Así que, cuando Capella Space, recibió la alerta de conjunción, del 18º Escuadrón de Control, el ambiente, en la sala de control de misiones, en California, era tenso. Muy tenso. Además, a medida que pasaba el tiempo, la compañía decía, que la probabilidad de colisión, aumentaba. Y claro, los ingenieros, pensaban, en la violencia, de un hipotético choque, a 34.000 millas por hora. Y también, pensaban, en el significado emocional, que tenía el Denali para ellos. Así que, Capella Space, decidió, apartarlo del camino. Porque este satélite, sí, tenía propulsores. Mientras tanto, los ingenieros del Spire Global, los del otro satélite, extraían datos y más datos. Y es que más, tampoco podían hacer. Porque sus satélites, recolectan señales GPS, que han viajado a través de la atmósfera, y tienen una precisión altísima, de las posiciones, de sus propios satélites. E incluso, una mejor propiocepción, que la que la propia Fuerza Aérea, podía proporcionar desde Tierra. Nick Alain, uno de los responsables de Spire, afirmaba, que cuando alguien se comunica con ellos, indicando que está ocurriendo, un evento de estilo de conjunción, y que faltan cuatro días para eso, ellos, se encargan de prestar mayor atención a esos satélites. Y comienzan, a descargar miles y miles de datos. Incluso Spire, ya lo tiene como rutina. Pensad, que la compañía, recibe múltiples mensajes de este tipo, cada semana, a raíz de tener 60 satélites. Y claro, como los satélites de Spire, no pueden impulsarse por sí mismos, al menos, pueden recopilar estos datos. Algo es algo. Pero bueno, aunque no tengan propulsores, en alguna situación desesperada, sí que han inclinado los paneles solares del satélite, para cambiar así su resistencia, con la esperanza de apartarlo del peligro. Sin embargo, en este caso que estamos comentando, eludir esta posible colisión, recayó totalmente en el joven satélite de Nali. Ya que él, sí tenía propulsores a bordo. Pero ojo, unos propulsores, que nunca, nunca, nunca fueron probados. Así que, deberían cruzar los dedos. Entonces llegó el día, el pasado martes 29 de enero. En ese momento, encendieron el sistema. Y para su alivio, parecía que el sistema funcionaba. Así que, lo pusieron en marcha y lo dispararon, cuatro veces, con el objetivo de elevar la órbita del Danili, a unos 50 metros con cada empuje. Y de esta manera, el 29 de enero, todo el equipo observaba, si no se producía, o si se producía, esta colisión. Y poco después de la hora del almuerzo, la Fuerza Aérea, confirmó, que el evento fue nominal. Es decir, siguiendo el paso seguro, entre los dos satélites. Y claro, se montó la fiesta, en la casa de Capella Space. En cambio, Allen, el responsable de Spire, dijo que sus números respaldaban, que igualmente, nunca, nunca, nunca hubieran chocado. Pero, lo que está claro, con esta historia reciente, es que, con una creciente población de objetos, que giran alrededor de la Tierra, y que además, como hemos visto, muchos de los cuales, no pueden apartarse del camino, la cantidad de pequeños riesgos, aumenta constantemente. Pensad, que ni Spire, que tiene uno de los rebaños de satélites privados más grandes en órbita, ni Planet, que es la empresa privada, con más satélites, ponen sistemas de propulsión, en sus pequeños satélites. Además, Planet, está creciendo muchísimo. Y es que, hace un par de meses, abrió, una nueva planta de fabricación de satélites, con tecnología punta, capaz de producir, ojo al dato, 40 satélites a la semana. Os ha que imaginad, todos los artefactos, que tendremos en nuestra órbita, dentro de unos años. En fin, pues eso, que tanto Spire, como Planet, tienen satélites, con formas pasivas, para alterar sus caminos. Pero claro, para usarlos, y evitar una colisión, deben recibir la advertencia, mucho más pronto. Mucho más pronto, que un satélite, que disponga de propulsión propia. Alain, también cita, algunas desventajas, de la propulsión en los satélites. Para él, con la propulsión, es más difícil rastrear, los instrumentos en órbita. Y además, poner un montón de cosas, pequeñas, llenas de combustible, en un cohete, es muy arriesgado. Por otra parte, los satélites pequeños, al ser más diminutos, y tener una vida útil, más corta, que los satélites más grandes, tienen una menor probabilidad, de estrellarse, contra otras cosas. En cambio, los objetos, con más área de superficie, y mayor esperanza de vida, tienen más probabilidad, de colisión. Pero evidentemente, la posibilidad, no es cero. Está claro que son matemáticos. Pero también, hay quienes piensan, que no todos los sistemas pasivos, son suficientes. Van a saber, el jefe de Capella Space, sugiere, que debería haber regulaciones, que requieran, que los satélites, tengan algún tipo de propulsión, u otro sistema, para evitar colisiones. Para él, la construcción de satélites, que puedan moverse, no solo es bueno, por el bien de estos satélites, sino que también, es bueno, por el bien común, de todos los satélites. Y para la protección, del espacio en sí. Porque está claro, que el espacio, es grande, muy grande. Pero, como habéis visto, no tan grande, como para que no haya la posibilidad, de que dos satélites choquen. Y más, con toda esa tecnología, que estamos enviando, cada vez más, al espacio. Y vosotros, ¿qué pensáis? ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? Me lo podéis poner en los comentarios, los leo todos. Y nada, si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta. Y si es tu primera vez aquí, en Ciencias de la Ciencia, dale a este botón, y suscríbete al canal. También a la campanita, para estar al día de todas las novedades. Para acabar, os recomiendo seguir mis otros dos canales, Historias de la Historia, e Easypromos TV. Estoy seguro que te gustarán. Y recuerda, el conocimiento, es un requisito esencial, para la supervivencia. Muchísimas gracias.